Hola chicos, ¿cómo estás? Espero que estés bien y que estés cuidando de vosotros y de sus familias. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien cuidando de ustedes y de sus familias. ¿Te gusta viajar? ¿Has viajado por Argentina? ¿Les gusta viajar? ¿Han viajado por Argentina? Ahora te mostraré 6 fotos de nuestro país hermoso, algunos tips y tienes que saber en qué lugar están. Ahora les mostraré 6 fotos de nuestro hermoso país y tendrán que adivinar de qué lugares son. ¿Están listos? Comencemos. There is a hotel by the lake. This hill has seven colors. This mountain is the most important in Argentina. In this place, you can find a rocky fungus. This is one of the seven wonders of the world. You can swim with the sea wolves. These are the answers. I hope you have guessed. Estas son las respuestas. Espero que hayan adivinado. Number one, Shao Shao Hotel in Bariloche. Number two, Pormamarca in Jujuy. Number three, Aconcagua in Mendoza. Number four, Valle de la Luna in San Juan. Number five, Iguazú Falls, Cataratas del Iguazú in Misiones. Number six, Puerto Madryn in Chubut. This is all for today. I hope you have enjoyed this video. Esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Bye, bye.